Un día después de que los colombianos expresaran su desacuerdo en tanto a lo firmado en Cartagena por las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, Confidencial Colombia salió a las calles a conocer las impresiones de los ciudadanos frente al sorpresivo resultado del plebiscito para la paz. Que hubo transparencia, que haya concordancia entre los partidos políticos, porque para mí eso fue una medición política. No midieron, no estaban midiendo, no más sin eso, quién tiene más poder o quién más no. Muchos quedamos ahora a la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que se va a renegociar y cuáles serán las estrategias que tomará el gobierno. Pues a la final me decidí por el no. Bueno, lo que pasa es que durante el transcurso del tiempo que se estaba negociando en La Habana, pues no había estado muy enterada de todo lo que conllevaba consigo el acuerdo. Nosotros como familia hemos sido víctimas de la violencia y no quiere decir que por eso estemos en contra, al contrario, queremos la paz. Pero había muchos puntos los cuales no estaban específicos. Y si realmente las FARC estaban con una buena disposición a la hora de negociar, pues yo creería que los acuerdos tenían que ser mejores. Yo estaba segura que él sí iba a ganar, pues yo creo que por fin vamos a pensar en conjunto, yo creo que por fin vamos a quitarnos esas rivalidades incómodas que tenemos ante un acuerdo que nos compete a todos. Entonces es una buena oportunidad para que Colombia se exprese porque poco lo hace y segundo para que el acuerdo sea en buenos términos y avalado por todos los colombianos. ¡Gracias!